Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. Vamos a orar el día de hoy con el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 del 36 al 38. La medida que uséis la usarán con vosotros. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, revecida, rebosante, Pues con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy En una sociedad donde todos los días y en todo momento escuchamos venganza, odio, la ley del talión, Él no se deja de nadie, la culpa es del otro, aparece hoy este mensaje del Señor Jesús en su Santo Evangelio. Y ahí es cuando toda nuestra predicación y todos nuestros discursos espirituales y humanísticos cambian de rumbo y empezamos a decir que esto ya pasó de moda, que ya estamos en otra época y que eso es únicamente para los que tienen fe. Error grande Porque la misericordia, la compasión, el perdón, la bondad y la justicia no han pasado de moda y es el Evangelio de la vida, de la felicidad, de la verdadera espiritualidad y humanismo encargado en lo trascendental y material. La medida que uséis la usarán con vosotros Y nosotros acostumbrados a la ley del talión El ojo por ojo y diente por diente nos queda un poco difícil cumplir este Evangelio del Señor Jesús Pero, esta es la verdadera resolución y la espiritualidad viva y real encarnada en la felicidad porque si yo perdono soy mucho más feliz Oremos Dios mío, sabes mi Señor, que a veces tu palabra nos desinstala y nos quita todas nuestras apreciaciones personales y egoístas Nos haces comprender que para seguirte y para seguir la voz de nuestra conciencia no es sino seguir tu Evangelio y encarnarlo en nuestra realidad de familia, sociedad y patria Amado Señor, danos tu fortaleza, es decir, tu Santo Espíritu para poder hacer realidad tu palabra en nuestra vida y sociedad Amén No tengas solo piedad de los ciegos y de los tullidos Ténla también de los malvados, que tienen la desdicha de ser inválidos de espíritu Epicteto Tarea No encarnemos tan lejos esta palabra Hagamos la realidad en nuestra familia y sociedad Pedir perdón, ser compasivo y misericordiosos Resalta nuestra verdadera espiritualidad y personalidad No dudemos en hacerlo Alejemos de nuestra vida todo el bullying psicológico y grupal El que lo haga nunca podrá ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias!